Este domingo se definió la final de la Tercera Fuerza B Baronil de la Liga Municipal de Básquetbol Oaxaca, en donde Ríos se alzó con el primer lugar. En punto de las 10 de la mañana, la cancha techada de los conos de cinco señores fue testigo del segundo partido de la final de la Tercera Fuerza. El equipo de Ríos ya había ganado el primer partido de la serie del Combinado de Esclavos, quienes en el segundo salieron a matar, pero los constantes errores los mataron y cayeron, derrotados por segunda ocasión. En la premiación estuvo la coordinadora de la Liga, Janet Farrera, así como Adolfo Sánchez, director de Atención al Deporte Municipal, quienes otorgaron los trofeos, así como el dinero en efectivo al campeón Ríos, en segundo lugar Esclavos y en tercer sitio, Bulls B. La coordinadora dijo que para cualquier informe de la Liga, lo pueden hacer en la página de Facebook Liga Municipal Básquetbol Oaxaca o al número 951-184-6476. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!